hola compañeros bienvenidos de nuevo al canal soy kilian soler y en esta ocasión vamos a hablar del vr cover para nuestras oculus quest 2 ya sabéis toda la polémica de que ha habido con oculus facebook con el tema de los faciales que irritaban a la piel y la verdad es que facebook oculus ha reaccionado rápidamente y en un momento nos ha hecho llegar a toda la gente que hemos pedido el recambio sin ningún coste adicional el recambio de la espuma interior de las oculus quest 2 eso sí tiene que estar dentro de un lote especial que oculus especifica que son los que han tenido problemas con la espuma que es mi caso la sorpresa ha estado en que oculus nos ha enviado un cover de la casa vr cover que yo ya había sido usuario en las oculus quest 1 y en este caso nos han llegado para las oculus quest 2 viene en esta caja de metal aquilato y bueno lo que viene son dos espumas y un adaptador facial os enseño lo que viene en la caja bueno vienen las típicas instrucciones de cómo se instalan que es muy fácil porque es una espuma que va con un velcro luego lo que es la parte plástica que va enganchada a las oculus quest 2 aparte lo que me ha gustado es el de detalle que lleva el tema de para que no entre luz por la nariz esto está muy bien porque es muy práctico y te da más inversión alta parte la luz que entra por la nariz pues la verdad está muy bien y lo que es el plástico que va enganchado a las oculus quest 2 se ve más resistente que el que viene de serie se ve bien acabado y luego lo que es la espuma ya sabéis acabada en cuero la verdad es que la sensación y el mullido es muy bueno y viene un recambio vienen dos entonces es tan fácil como lleva un velcro estiráis veis lo vais quitando y se engancha con velcro directamente al plástico es tan fácil como enganchar el velcro y luego ya os queda directamente en la cara la sensación la verdad es muy mullida y muy muy bien un dato importante es que los que lleváis gafas hay que quitar el adaptador para gafas que hay en las oculus quest 2 hay que quitarlo porque con el strap de las vr cover funcionas en el adaptador hay que quitar el adaptador y el problema que he tenido yo con las oculus quest 2 como vienen por defecto si no pongo el adaptador de gafas toco con los ojos en las lentes de las oculus pues entonces he tenido que poner el separador de gafas porque como llevo el visor graduado pues hay unos milímetros que me hacían tocar con la cara al poner el separador de gafas pues no me toca y me he encontrado que con el adaptador de vr cover no me hace falta poner el separador de gafas y quedó suficientemente separado y me queda muy mullido y no he tenido ningún problema de que note que es una parte que resiste en plan dura que es lo que me pasaba con el que viene de serie con las oculus quest 2 sin el adaptador de gafas y bueno para ponerlo una vez a veces enganchado el velcro es tan fácil como siempre buscar la posición y hacer que coincidan los enganches y cuando hagáis clac ya está luego es que en mi caso me quito las gafas y la verdad es que el mullido es una pasada lo bien que se adapta la sube recover a mi cara porque es súper blandito parte este tacto que tiene como de cuero da una sensación de confort muy buena y esto para juegos así de mucha acción que sudáis al ser cuero pues le pasáis un trapito y se puede limpiar fácilmente no se lo ha acolchado este que viene con las oculus quest 2 por defecto que es muy caluroso al ser cuero la sensación es más fresca luego el tema esta acción es fácil poner las oculus quest hacia vosotros y estiráis a la que habéis clic ya lo habéis sacado ves aquí tenéis el tema del facial y luego si queréis limpiar el tema de del cuero se saca así ves que va con un velcro directamente lo podríais sacar y os queda limpio ves aquí aquí hay en la parte del velcro para enganchar entonces podéis usar el recambio para ponerlo también es muy fácil buscáis la posición central lo apretáis para que os enganche con el velcro y le vais dando la vuelta para seguir la forma del facial y veis ya está puesto muy fácil y muy rápido os fijáis que os quede bien acabáis de estirar y cogéis las oculus quest y ponéis otra vez el facial a la que oigáis clac y una vez puesto pues ya os las podéis poner y ya os comento que se nota muy mullido y muy cómodo así que muy bien por facebook pueden hacernos llegar las vr cover y luego como producto independiente la verdad es que los que no habéis entrado en esta campaña pero si interese las vr cover dejaré el link del mismo modelo que hay para los que lo queráis comprar directamente vale 29 dólares las vr cover y ya os comento que es una buena espuma mullida la sensación de frescor y sobre todo lo acolchado que es que da guste renin ponerte el visor y bueno hasta aquí este pequeño vídeo de un poco de unboxing y explicación de las vr cover que nos ha hecho llegar la gente de facebook oculus a todos los que nos hemos quejado que habíamos tenido problemas con la remesa de las irritaciones que la verdad la gente de facebook se ha portado muy bien han reaccionado muy rápido porque a la que apareció el problema que amazon cortó el suministro enseguida pudimos contactar con ellos abrimos un ticket de incidencia y en una semana o dos ya tenemos el vr cover en casa la verdad es que la reacción de facebook oculus ha estado muy bien y sobre todo teniendo en cuenta que es un visor que el precio de venta al público es bastante barato 350 euros y yo creo que el margen están perdiendo dinero y aún así están apoyando a los usuarios que es lo que tienen que hacer las buenas empresas que la verdad me ha gustado mucho como ha reaccionado facebook en este caso si os ha gustado el vídeo darle a like sobre todo dejarme comentarios utilizáis vr cover o algún otro facial que no sea el original de óculos dejármelo en los comentarios para que los compañeros tengan otras referencias os dejo el link también de las vr cover en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima